Son muchos los aportes positivos que la ética brinda a una organización. Este es sin duda un factor fundamental en el relacionamiento con terceros y debe ser vista como un activo intangible que produce beneficios a largo plazo tales como fomentar la transparencia en el relacionamiento, aumentar la confianza de las contrapartes y prevenir daños a la reputación, lo que se traduce en una ventaja competitiva y no en un obstáculo para el logro de los objetivos. Creemos firmemente que promover una cultura organizacional basada en la aplicación de los valores y principios éticos que fomentan el comportamiento íntegro de nuestro sector, este es el camino para lograr relaciones que perduran el tiempo, que generan mayores beneficios para la salud de los pacientes y la sociedad en general y que contribuyen a un entorno de competencia justa libre de propósitos corruptos. Por estas y muchas razones más de esta ANAR, queremos invitarlos a que se certificen en el Código de Ética de Cámaras de Dispositivos y Insumos de la ANDI en el siguiente link www.andieticadispositivosmedicos.com y que así pueden adoptar estas políticas, lo que seguro marcará un hito en el desarrollo de sus compañías, generando un aporte muy importante a nuestro sector. Como en muchas de las empresas de nuestro sector, también en ANAR queremos comprobar los beneficios de adoptar el Código de Ética y queremos que tú también los recibes. Únete tú también al movimiento de ética de nuestro sector en dispositivos médicos.